Gracias a la Che, la Lampada y las TV Series brasileñas, somos expertiños en Portuñol. Y ahorita nos sirve más que nunca, porque Jetsman llegó a Brasil. Prepara el Portuñol y vuela a Brasil con precios ultra bajiños, al destino más lindo do mundo, llena aviones nueve siños. Disfruta playas, tuchipol, palmeriñas, samba y un bronceadinho perfecto. Compra ahora en Jetsman.com Hyundai Camiones y Buces, una empresa indumotora. Con polla experto, juegue. EFU, la escuela oficial de fútbol de la U. Casa Royal, expertos en soluciones y club de fútbol Universidad de Chile. Presentan en RedGol.cl, la magia azul. El único y verdadero programa de la U. Producción general de Patricia Aguilar. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos acá en las oficinas de RedGol para llevarles un nuevo capítulo de la magia azul TV. Hace mucho tiempo que no teníamos un programa para nosotros dos solos. Tito Aguilar, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted, Cristóbal? Tanto tiempo. De que sea el conductor, el bandejero, el opinante, el todo. Y hace dos semanas que no hacíamos el programa. La semana pasada se me transcurrió porque tuve que hacer... Puta, qué huevé. En ese... ¿Cómo se llama? ¿Qué? El programa Chile Edición que va a salir ahora en octubre. Entonces, yo estaba ahí comiendo y probando. Anda, a ver, después cuento las hueás malas. Pero tío, ¿no lo van a invitar nunca más si hace esos comentarios? ¿No lo van a invitar nunca más si hace esos comentarios? Yo tengo que decir la verdad. Pero usted ya está al nivel de la Divina Comida, me dice usted. No, no, si me invitaron. Ah, ya. Yo no iba a ir. Y después me llamó el productor que en Acasona había pedido que yo estuviera. Ya, pero es el programa de la Divina Cocina. Sí, el programa de la Divina Cocina, ¿no? No, 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 no. Es un programa... Esa. Es decir, las mujeres tienen cinco neuronas contra una y media de nosotros. Ya, pero cuente qué pasó, vos. No, para ahí iba el show de goles. Entonces tenían que hacer comida de estadio. Ya. Ya, el pernil, el sándwich de ano. O sea, de potito para que sea más bonito. El sándwich de potito porque el ano. Ya. Pero, bueno. Carne mechada, maní. Todas las hueás que entran en el estadio. Pero, gourmet la hueá. Gourmet. Sí. Una vez fui a una comida así, pero... Era, era un... Esta taza de café... Era más grande que el pedacito de comida que había. Ahora, ¿usted cuándo se ha comido un sándwich de poquito en el estadio? Sí, yo afuera, con cebollita picada, weón. ¿Cuándo, tío? Si vos crees que porque yo vivo en las condes no como sándwich de potito, weón. ¿Y a dónde vivíais vos con tu mamá, weón? ¿Ah? ¿Pero vivíais en... ¿Pero quién? ¿A dónde? Te van desaperando, tío. No, sí, sí, comí sándwich de potito en mi época de joven. Pero imagínate, todo lo del estadio en gourmet. Eran unos hueás de este porte. Así, chiquitito. Le puse un siete. Probé nueve platos. Nueve platos. Pero estaba la gente de azul con el francés, él era el chef. Eran todos de la U. Y ahí les dije que lo más grande era el viagrafo azul. Se cagaron de la risa las chiquillas, todas. Y... Y a todos le puse un cuatro, un cinco, un cuatro, un cinco, un cuatro. Igual que los jugadores de la U, weón. Ya. Puras notas malas. Pero lo pasé bien, no me bajaron ni una hueá. Igual que acá. Oiga, ¿por qué anda vestido tan juvenil? Cuéntame. No, estoy de modelo, weón. Porque la gente que es crío... Está hecho mierda el modelo. ¿Ah? Está hecho mierda el modelo, pero no importa. Está bien. No, 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 yo creo que si nos miramos los dos frente a la pantalla juntos, tú te veís más joven, pero mucho más cagado que yo. Puede ser, puede ser. Proporcional a la altura y el peso. Ya, pero dígame qué mierda. Este es una bolera de ida espectacular. ¿Qué? Tres líneas. Rayas o líneas horizontales que vamos a rifar en este programa para los perijos que escriban, que comenten y digan las hueás que quieran. Ya, ¿sabes quién va a estar en Voce Nofo hoy día? Miguelito. No me digáis. ¿Cómo estás, Miguelito? Puta, este hueón falta que sea médico, weón. Y no es chete de un tito. La hace toda. Ayer estaba acá con Manuel Astorca conduciendo un programa, tito. También, también. Chú. Tuvimos que hacer frente a una emergencia. La hace toda, ¿ve? Puta, cómo se forra, weón. Así que mi guito va a leer entonces los mensajes que están llegando al fanpage. Obviamente que emita los malas ondas y eso. Sí. Los colocolinos, ¿por qué les gusta ver tanto este programa, patito? ¿A los colocolinos? Sí. Porque quieren ver si nos pueden huevear por algún lado. Pero ahora que están como a 14 puntos de diferencia de nosotros, igual juegan peor que nosotros, weón. O sea, nosotros estamos que nos vamos al descenso y juegan peor que nosotros. Desastre. Por lo que entonces nos escuchan, después nos reproducen, nos graban. Sí. ¿Ah? O a lo mejor querrán aprender de fútbol con nosotros, weón. Bien. ¿Por qué no? Oiga, este fin de semana Universidad de Chile va a jugar contra Palestino en el reinicio del torneo nacional. Voy por la U, por si acaso. ¿Usted qué opina de que el campeonato se pare a cada rato? No. O sea, yo sé que a usted le gustaría eso con usted, porque se le pare a cada rato. Pero, no, hablo del torneo. Yo no sé si me gustaría que se me pare a cada rato. No, pero está hablando del torneo. Porque mi señora no me va a aguantar igual, po. Ya, pero, ¿qué opina? Tendría que ir a las sucursales que tengo. ¡Ay, sucursales! ¡Ay, sucursales! Sí, con masaje y premio final. Pero, ufa. Tito, Tito. Ya. ¿Qué opina de que el campeonato se pare a cada rato? No, no encuentro una pelotudea. O sea, este es el único país del mundo. Porque las fiestas patrias fueron jueves y viernes, el fin de semana. El fútbol se ha jugado siempre en fiestas patrias, Christopher. Siempre se ha jugado en fiestas patrias. Además, salen dos millones de pelotubos. ¿Usted salió? No, yo no estoy dentro de los pelotubos. Quedan seis millones de pelotubos acá. ¿No van a poder llenar 40.000 personas en el Estadio Nacional o...? No, si la directiva... Dime, ¿quién es el presidente de la NFP? ¿Alguna vez lo hay visto salir haciendo una declaración de algo? Oiga, pero espérese. Si lo que podría tener lógica, y no cuento razón, es que no se juegue en los días de fiestas patrias por el contingente policial que se requiere en cada uno de los partidos. Eso es algo lógico. Yo diría que hay otra cosa que es más perjudicial. Está bien, pero el sábio... Son las fondas. No, no, no. En el Estadio Nacional está la fonda del Estadio Nacional. En Sausalito está la fonda del Sausalito. Pero por eso, de las fiestas patrias emana eso. Que hay policías que tienen que estar, por supuesto, ojo al charqui con todo lo que está ocurriendo ahí. En Sausalito, weón, saquearon hasta los que andaban en silla de ruedas, weón. Ahora bien, la última fecha tuvimos un empate frente a Unión Española. Sin embargo, ganaron equipos que estaban abajo de la U, que fueron Antofagasta ante la Galera y la U de Conce. Este Colo-Colo. Entonces fue... Es raro lo que pasa a la U porque siempre se habla, la U no gana hace un mes, pero la U no pierde hace mucho tiempo también. Pero está muy complicada con el tema del descenso. Ahí saca el promedio de la U. La U lleva 21 partidos jugados, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuántos puntos lleva? 21. O sea, empatados los 21 partidos. Si tú te olvidas de los triunfos, pocos que hemos tenido, las derrotas, que son un poco más, juntado con los empates, te da que la U ha empatado los 21 partidos. No sirve para ni una huevo. No. O sea, en la época cuando el 2 fuera 2-1, ya no estaríamos tan complicados como ahora. Claro. Medida inglesa porque no se disparan los otros como Cobresal, que ya está con 27 puntos. La U comenzó este segundo semestre, segunda rueda, arriba de Cobresal. Sí. Y ahora Cobresal ya está pensando en la Copa. Ganó cuatro partidos seguidos. Está pensando en la Copa Sudamericana ya. ¿Por qué no va a dar el áudito? Porque no sabe ganar. Es una definición súper simple, que puede parecer hasta absurda, pero la U no sabe ganar. La U está muerta de arriba. Yo, mirando el último partido con Unión Española, si miro los cambios de Caputo, fueron todos cambios ofensivos. Pudieron haber sido malos, buenos o más o menos. Pero entró Villa, entró Guerra y entró Fernández. O sea, el técnico jamás. Hernán pensó en echar el equipo atrás. Si él hubiera puesto a Caroca, a otro... Si no lo que está le sonado. No, no, pero estoy poniendo ejemplos. Puede ser Parra, puede ser el que tú quieras, el chico moralito, como le digo yo. Ya, tú decís, el técnico quería controlar el partido y ganar 1-0. Pero no fue así. Son los jugadores los que se cagan. Son los jugadores los que se echan atrás. Y quieren mantener el 1-0, pero lo hacen mal. Uy, yo nunca he visto, hace mucho tiempo, no había un partido después del... Del 1-0. De la apertura de la cuenta, donde la 1 tuvo nunca la pelota. Nunca. Nunca. Pero se perdió completamente. Yo te explico por qué. Y a la teleaudiencia. La 1 juega con una línea de 4. Con un lateral que ya se le olvidó jugar al fútbol que es Matías Rodríguez. Le dieron un pistoleo en el partido. No pasó nunca. O sea, que no fue porque dejaba espacio. No, 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 no. No puedo decir la palabra que le hizo a Aránguiz, pero se la voy a decir y se lo pichurió. No. ¿Ya? ¿Y así es? ¿Cómo se hace eso? ¿Así? Sí. Ya. Se lo pasó. Por izquierda, Bossellur era un zombie. Y los dos del medio, yo se los dije en el CDA cuando entrevisté a Caputo. Me topé con Abeldaño y me topé con Echeverría. Y le dije, ¿pueden jugar más mal par de hueones? Y Echeverría me dijo, la cagamos para jugar mal. Y ahora con Uñón volvió a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde meten al Chico Moya, que es el mejor jugador de la U en este momento? ¿Dónde lo meten? Como líbero a lo Marcelo Díaz. ¿No es cierto? Pero el problema es que ni Echeverría, ni Abeldaño, salen del área. A ver si me explico claro. La línea de cuatro se mete a la altura del punto penal. Y entre medio de los dos centrales se mete Moya. Y el hueón amigo mío que es tan desordenado como es Espinosa, puta, dejó pasar al lateral izquierdo de Uñón Española. Si faltó que le hiciera un olé. Yo me di cuenta de algo el día del partido. Ahí está la razón. ¿Por qué? Como no me tocó transmitir. Estuvo estar tranquilo viéndole el encuentro. No, estaba ahí con el tarro, así que te concentraste. Moya es un muy buen jugador, lo hemos elogiado desde el inicio. Y el pase gol que me dio. Sin embargo, ojo, él no es quitador de pelota. Es pinchador de pelota, que es diferente. Tampoco es muy pinchador. Pero es que se mete atrás. Tampoco es muy pinchador. Sí, pero échale un poco adelante. Pero es un 6 que no quita pelota. Entonces, yo ya estoy convencido que ese no es su puesto. ¿Qué dice? Yo creo que tendría que jugar un poquito más adelante. ¿Y sabés cuándo lo demostró? Cuando habilitó a Benéa. Bueno, porque tiene fútbol. Pero por eso, tiene que jugar un poquito más arriba. Eso sí. A mí me sirve el 6 que quita, que guampea, que pega. Ese es el 6 que yo quiero. Y ese 6 no lo tenemos. No lo hemos tenido todo el año. Yo lo vi jugar en San Luis y pegaba harto el cabro chico. Aquí no pega, po. Porque está mal ubicado. Está muy atrás. Está metido entre los centrales. Pero cuando desaparece Espinosa, porque para mí una de las grandes virtudes de Espinosa es que sí que es un buen pinchador de balones. Sí. Muerde harto Espinosa. El problema de él es que al creerse más bueno de lo que es, se cree Maradona. Intenta aludir rivales y deja siempre a contramano a su compañero en este caso de Moya. De mediocampo que es Moya. Entonces, yo creo que la U necesita justamente un conector. Bueno, que se la juegue por Morales o que se la juegue con Parra. O sea, cuatro en el fondo, tres en el medio, dos medias puntas y un delantero. Mira, yo sé que la mayoría de los hinchas de la U me van a apiedrar, pero el que debería ocupar esa plaza sería Jimmy Martínez. O sea, cuando se recupere. El tema es que, claro, no tiene el temperamento necesario para aprontar esta seguidilla de partidos que se dieron en la U, que la U tiene que ganar sus cinco partidos de local sí o sí. Entonces, se necesita mucho temple. Ahora, reitero, la U necesita un conector porque el otro día frente a Unión había un hoyo, un forado en ese medio campo gigante. Si estoy dando la explicación ¿por qué? Sí, sí, sí. Porque se mete atrás la línea cuatro, se mete Moya entre medio, Espinosa desaparece del medio y quedan 40 metros cuadrados. Ahora, muy poquito los Orozo. O sea, yo sé que en una campaña para Operria como la de la West este semestre, Orozo parece Messi, pero muy poquito, muy poquito. No, y lo de Fernández frente a Unión Española fue espantoso. Jugó mal, pero ¿sabes lo que pasa? También tienes que pensar que lo meten en un partido bravo. Cuando no tenés la pelota. Claro, exactamente. Entonces fue un partido muy ingrato. Tiene que partir del inicio. O sea, ya basta, tiene que partir del inicio. Tiene que partir del inicio, Fernández. O sea, ¿para qué lo trajimos? Por eso te digo, tenemos muchas pataduras en ese equipo y justamente alguien que sabe jugar de fútbol, que es buen jugador de fútbol, que se ha exagerado en el tema de tratar de eludirse. a todo el equipo rival, pero es un tipo que, mira, jugando mal, jugando mal, provocó dos faltas muy cerca del área. Y se perdió un gol que se le quedó la pelota. Pero eso te digo, que la desaprovechó, pero así, jugando mal, por lo menos generó peligro. Es que es diferente, es un jugador diferente. Piensa antes que los demás. Y además no le ha dado, y tengo que decírtelo, Hernán Caputo, no esto de que de a poquitito no le diste la confianza. Un gallo que viene afuera, que es seleccionado nacional, que fue elegido la promesa del fútbol uruguayo, que hizo cuatro goles en los Panamericanos, tiene que ser titular ya. O sea, yo, muchos podrán decir que soy ratón si yo juego con Espinosa, con Moya y con Parra. Sobre ellos dos juego con Oroz y con Fernández. Y arriba hay Riquelme. Riquelme. Riquelme lo pongo yo con esos dos jugadores atrás. Pero Tito lo viste jugar frente a Unión. Sí, pero a mí me parecía que estaba haciendo más que lo otro en cuanto a, incluso en el gol participó plenamente él. Tito, Riquelme en el primer tiempo tuvo un disparo cara a cara con Sánchez y se la dio a la... Pero fue... Pero es que eso... Yo creo que mi hijo mayor le pega más fuerte a la pelota. No, Lo están haciendo todos Cristófer. No, basta Tito, que no voy a ir. Pero si tú... Bueno, en todo caso te digo de inmediato que no va a ir al fin de semana. No, está bien. Pero sabés una cosa, meten los delanteros acá y a una juguera y acá hay una pelota de trap. Va a sacar a Riquelme y a Ángelo Enríquez. Y va a entrar Ubilla y Parra. La misma, bueno. No, porque es que va a retrasar a Parra y va a jugar con Orofo, lo que tú querés. El tema es que va a estar arriba Ubilla y Benega. A ver, espérate, no, va a seguir haciendo el 4-2-3-1. Exactamente, pero ya Parra podría engancharse. Parra va a ser en el 3-1, en el 3-1 por derecha Ubilla, Parra por acá. Y Benega al medio. Y Benega al... ¿En centro delantero? No, pero tiene que haber uno más ahí, que sería Oroz. Oroz, sí. O sea, otra vez no entra Fernández. No entra Fernández. Me cagaste en la onda. ¿Qué querés que te diga? Pues yo ya estoy empezando a asustarme. O sea, yo estoy asustado hacia arriba. No, yo ahora... Quedan cinco partidos local. Cinco partidos. Y no sé si le podemos ganar a ninguno de los cinco, güey. O sea, si no le voy a ganar al lado de Concepción. Bueno, nos tenemos que ir, pues güey. O sea, viejo, tenemos que ganarle a Palestino, sí o sí. Por más bien que juegue, por más que tenga a Ivo Basay, que es uno de los técnicos que más me ha gustado en rendimiento este año, tenés que ganarle, güey. Tenés que aprender. Uno de los partidos que la U debió ganar fue ante Palestino en la Cisterna. Sí, claro. Tuvo todo. Todo. Un hombre más. Todo. Y no pudo ganar. No sabían qué hacer con la pelota después en el segundo tiempo. Pero si la U llega a 14 fechas sin perder, güey. Pero ha ganado un solo partido. Antofagasta y lo ganamos muriéndonos. Antofagasta. No, y Quique también. Ah, si le ganamos en Calama. Sí. La U hasta mala suerte porque si no se hubiera parado el campeonato ahí quizás hubiera agarrado un buenito de dos o tres partidos más. Sí. Los parones dependen qué momento sean. ¿Qué dice la gente Miguelito? ¿También están asustados o no? Ahí sí. Estábamos también en labores de producción también porque vamos a tener contactos telefónicos durante los próximos minutos. Así que vamos a estar ahí. Mira. Este buen es de verdad. Carlos Olave Saliza Salusa a los dos desde Cauquenes fuerza y aguante mi querida U. Mauricio León le pide al Tito que deje de pegarle a la mesa. Ah, es verdad que yo le hago eso mismo. Está pidiendo que no le pegue a la mesa. No le pego más a la mesa compadre. Carlos Peña dice bien fuera Enrique Sirriquelme. Pedro Carrasco también le pide lo mismo que no le pegue a la mesa. Valentín López también dice vamos la U. Algunos de los que están comentando en la transmisión de la Magia Azul Cristófer Antunes. Ya. Bueno no estoy descubriendo nada al decir que el partido contra Palestino es súper fundamental fundamental pero fundamental es más es mucho más fundamental que el clásico. Yo me hago una pregunta Cristófer. Espérate pero estoy hablando desde el punto de vista estricto de los puntos. Sí, sí, sí. El otro claro tiene otra carga emotiva. Está dentro de la posibilidad de no ganarlo. Claro, pero está claro es una carga emotiva si salís bien parado de Monumental ahí te viene un envión para el último que queda pero hay que ganar la Palestina. A mí me dijeron desde adentro que a Colo-Colo le van a ganar. Ya, Tito. Pero no me di ni me pregunté quién me lo dijo quiénes me lo dijeron. Fueron tres personas. Tito, no. No, no, no. Frena ahí. Frena ahí, por favor. No, no, no. Yo estoy diciendo lo que me dijeron. Ya. Pero hay que pensar en Palestino. La próxima semana vamos a hablar de todo lo que es Clásico. Pero otra vez con la misma cuestión de los dos volantes de corte otra vez vamos a tener un hoyo de 40 metros. Palestino es lo mejor que tiene en el mediocampo. En Nancaputo si hay que basta con mirar cómo juega ¿Tú fuiste a entrevistar a Caputo? ¿Qué te dijo? Cuéntame alguna manera. No, no puedo decir todo lo que me dijo. Pero cuéntame si estás en San Guchito para alto. No, porque sí. Ya, pero cuéntame. No, no. Él me contó que va a mantener su fórmula que no la piensa cambiar que no ha encontrado los intérpretes para la concreción de los goles. Para la partitura. Claro. Que han tenido concentraciones groseras en la zona defensiva que no puede ser que una pelota detenida sea un peligro de gol constante en contra de nosotros. Todas esas cosas dice que él las trata o las trabaja en la semana. Pero el día domingo no hay caso sábado no hay caso que resulten. Se mandan a cagar. Y si tú mirás los goles que no hacen son ridículos. ¿Y tiene ganas de seguir o no? Sí, a mí me dijo que sí. Me dijo yo Tito no te puedo decir para el próximo año pero yo me siento entrenador de la U me siento con capacidad para sacarla del hoyo en que estamos y y si tengo que volver a las divisiones menores también no me desagrada volvería. En este momento él cambió todas las divisiones menores ya no está Valencia como jefe está Tal Fuentes si no me equivoco que es del Corraldel y él es el que hace ahora él termina las prácticas almuerza con los jugadores y después se va a trabajar con las divisiones menores no creas que se devuelva la casa o sea él no ha dejado votado están cambiando un montón de cosas las divisiones menores pero volviendo a lo del partido yo te digo una cosa Udilla lo adoro pero es Udilla pero Tito puta ¿cómo se llama el otro machucado que va a entrar por la izquierda? Parra Parra lo amo pero es Parreta nomás como delantero no me calienta me gusta metidito atrás son mal pensados yo no estoy golpeando la mesa dije que me gusta Parra metidito por detrás ah no tampoco suena bien pues no te dije tampoco suena bien le dije le dije no sé cómo hablar ya le gusta Parra y después Venegas por la madre el cordero te coloco a vos de centro delantero y funcionáis mejor si no estoy güey ahora tú la juega que hizo el gol y todo lo que queráis pero pero por favor si los delanteros la U ninguno merece estar en la U que me perdonen si me están viendo o me van a ver después o les van a contar pero Enrique cero Udilla cero Venegas cero coma dos porque ha hecho cinco goles Campos López no ha jugado Parra no ha jugado y Riquelme no ha hecho ningún gol en el campeonato entonces dime qué delanteros tenemos para salvarnos entonces cuál es la propuesta mía tan simple como decir juguemos sin delantero juguemos con uno juguemos con uno y pero metamos dos creativos de verdad que son Oroz y Fernández por sobre la línea de tres ahora si tú querías una línea de tres acuérdate cómo le ganamos la última vez a Colo-Colo con tres volantes de corte en el Monumental cuando ganamos tres dos tres volantes de corte por qué no podemos colocar a Parra a Morales y a Moya o a Parra Moya y Parra por qué no tenemos invitado Tito a ver que ahí nos va ahora sí ya cuéntanos así es porque nos contestó el teléfono por fin ahí lo tenemos en línea para que lo pueda conversar con él antes de aquí lo tenemos ahora sí está junto en la línea de la Magia Azul TV lo voy a dejar por supuesto en micrófono ustedes Tito y Christopher para que puedan conversar con él está dentro del hilo telefónico Mauricio Aros para conversar por supuesto con la Magia Azul TV así que don Tito por la fuerte porque yo soy sordo eso sí, sí lo vamos a colocar vamos a colocar el audio fuerte para que pueda escuchar de vuelta Mauricio así que don Tito saludarlo no más Mauro qué gusto saludarte muy buenas tardes buenas tardes Tito Christopher cómo estás gusto saludarlo cómo estás Mauro ¿todo bien? bien, todo bien oye si no estás Oseyur vos sois mejor que todos los laterales que tenemos en la UBO ¿o no? no, hay jugadores hay jugadores de mucha calidad lamentablemente no están pasando por un momento no se ve no le están resultando las cosas tienen jugadores de calidad pero lamentablemente el momento que están pasando no es el más no es el más adecuado o sea verse en la tabla cada fin de semana que no suben nunca no es una situación cómoda para mí para mí una cosa mental fundamentalmente a veces cuando la mente no anda clara cuando la mente no anda bien las piernas no funcionan ¿estás de acuerdo conmigo o no? totalmente totalmente de acuerdo en la parte de abajo no sale nadie no está en la parte de arriba lo único que quiere es enchenar todos los días y el fin de semana para jugar o sea afortunadamente yo en los años que estuve en la U me tocó en la otra parte y está en la arriba pero no estando en la U me tocó en la otra parte de pelear también en la zona de abajo y es como usted dice la cabeza la cabeza trata de hacer unas cosas pero las piernas no responden no funcionan no sale lo que uno quiere no es una situación no es una situación agradable menos en un equipo como la U porque ¿sabes por qué te decía la pregunta? porque Caputo no mandó al equipo atrás con Unión Española fueron los jugadores los que se fueron para atrás y eso puedo usar una palabra que es fea pero es un poco cagarse de susto y tratar de amarrar un partido porque íbamos ganando 1-0 Mauro la situación que están quedando los partidos y los mismos jugadores lo han reconocido ya o sea ellos hacen un golpe leo ay se me está yendo la señal Maurito yo no yo no que ¿aló? si te escuchamos ¿aló? si te escucho Mauro lo que yo le comentaba es que pasa la situación que están y los mismos jugadores lo han reconocido que cada vez que hacen un gol ellos sienten que le van a empatar de forma inmediata lamentablemente no han podido sumar y eso es lo que más requieren en estos momentos las fechas pasan y pasan y todos estamos con la esperanza que en algún momento ya se empiece a sumar de tres entonces naturalmente se hace más difícil más complejo más complicado inconscientemente el equipo se ha hecho atrás para defender ese resultado porque normalmente la U parte jugando bastante bien en los partidos pero es increíble lo que le pasa al equipo hace un gol y cambia considerablemente el planteamiento hasta de juego en algún momento Sí, claro Tú responsabilizas un poco porque hay dos maneras de mirar el mal momento a la U uno es lo individual de los jugadores y lo otro es lo colectivo de los jugadores pero para mí tú no podías ser un colectivo si no tenías individualidades o las individualidades están en un buen momento Lógicamente que sí y lógicamente es un juego colectivo entonces es contagioso es como cuando está al revés porque cuando uno anda bien hasta el jugador de repente más limitado también se ve bien porque las situaciones están saliendo bien pero en esta situación como ahora lamentablemente es un contagio generalizado y no están saliendo las cosas como los jugadores quieren o sea, usted por nombre por equipo por plantel la U perfectamente debería estar peleando en los primeros lugares sin ningún lugar a duda Por el plantel, claro Ahora la U le quedan cinco partidos de local cuatro partidos de visita incluido el monumental ¿Nos salvamos o no Mauricio Aro? De todas maneras no habrá ninguna duda Yo ya estoy medio medio tembleque porque no le estamos ganando tú fuiste jugador y de los buenos yo creo que los técnicos que tuviste más o menos hacían una lista y decían ya este, 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 este son de tres puntos con este, con este con este podemos empatar y con este a lo mejor podemos perder pero ahora no le estamos ganando a los que debiéramos ganar Mauricio Sí, seguro y considerando los partidos que se han jugado y que normalmente se empiezan ganando Sí Si ahí es donde uno dice cómo cambia tanto el equipo pero yo tengo plena confianza en que este este pará que tuvo el torneo ayudó a a refrescar un poco la llegada de Hernán naturalmente también le hizo descomprimir más o menos el ambiente que hay dentro de la U se nota que el equipo bueno, si bien es cierto no está teniendo resultados pero se ve una forma diferente de juego Juega más alegre Está jugando relativamente las posiciones que juega o sea, no es algo medio obvio pero no se está haciendo y ahora ya por lo menos por lo menos uno sabe quién es quién hay por lo menos ocho o nueve jugadores constantes que es lo que lo que uno quiere en este tipo de situaciones el equipo no cambia tanto Mauro si uno mira las líneas que son tres yo creo que la línea ofensiva es la peor de la U porque no sabe matar los partidos son ellos los que tienen que hacer los goles otros dicen que el mediocampo no funciona otros dicen que la embarran en defensa yo pienso que es la delantera que no sabe concretar los goles lo que yo siento viéndolo acá casi como hincha lo que pasa es que en la línea en la línea delantera no hay ningún jugador que se sienta titular 100% y eso en un equipo de fútbol es complicado están cambiando constantemente los delanteros ahora apareció el jugador el uruguayo nuevo que llegó que todo el mundo dice que juega muy bien todo y van ocho fechas y todavía no parte ningún partido de titular si yo lo habría colocado al segundo partido titular eso a mí me llama eso me llama poderosamente la atención porque nosotros como hincha lo vemos los fines de semana Hernán lo tiene todos los días entonces uno no sabe cómo entrena cómo se desenvuelve si está está como para la presión que tiene en estos momentos la U comprende o sea a mí me encantaría ver a mí me encantaría que lo jugara la antigua nuevamente con la línea de 4 dos volantes con tensión con Oroi este muchacho Fernández y dos delanteros mira mira mucho mucho mucha pizarra mucho 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 por fuera pero no yo en esta situación jugaría con la línea de 4 dos volantes con tensión con Oroi con Fernández con dos puntos ya yo la única diferencia que tengo contigo es que me gusta mucho el rombo y yo jugaría con línea de 4 jugaría con Moya con Espinosa y con Parra o con Morales el juvenil Sigrid pero Parra tiene más experiencia dos salidas que son goleadores porque Oroi hizo 8 goles en O'Higgins este chico Fernández fue revelación en Uruguay hizo 4 goles en los Panamericanos y un punta jugaría yo estoy muy loco si lo que pasa es que lo que pasa es que jugando con Fernández y Oroz tienen que para mí tienen que jugar dos con tensión también Moya siempre tiene que jugar ya Moya es el jugador que más me ha llamado la atención yo lo había visto yo que estoy Raycon yo lo había visto cuando estuvo en San Luis hizo un desempeño de muy buena forma fue el jugador que más jugó más regular Spinoza tiene que jugar siempre Spinoza tiene tiene el ADN de la U independiente mucha gente lo critica por el desorden que tiene pero él tiene ese ADN de la U con esas dos con esas dos creaciones que evidentemente se punta con Fernández que es más es más llevador que Orozco que es un poco más lanzador entonces si yo fuera técnico al Ángelo Enrique no lo saco nunca Ángelo mira al Ángelo no se le puede haber olvidado jugar fútbol no imposible tiene 25 años pero yo al Ángelo es imposible que se le haya olvidado jugar fútbol no imposible si puede jugar ya sea con Uribe por un lado con toda la voluntad que tiene Venegas por el otro lado pero al Ángelo no hay que sacarlo el Ángelo juega un partido lo saca vuelve pero te gusta como centro lantero te gusta como centro lantero o también no centro lantero todos los equipos todos los equipos históricamente usted tiene mucho más historia y sabe mucho más de la historia de la U la U siempre ha jugado como centro lantero si si es verdad o usted o usted me dice que Marcelo Sala jugaba por fuera Marcelo siempre jugó centro lantero no ni Marcelo ni Sanrino Kastec ni el Palote Olivera ni Flavio Maestri ni Carlos Campos el Búfalo ni el Heiri que siempre decían que jugaba por fuera mentira el Heiri jugaba en el área si ahora cuando el Heiri jugaba el Heiri jugaba en el área y jugaba con Maestri los dos se complementaban tan bien que los dos ocupaban el ancho del área y se alcanzaron de hacer goles es verdad mira cuando hablaste de los volantes yo soy uno de los más críticos de Spinoza Mauro porque creo que se cree Maradona y es Spinoza no más aparte del desorden que tiene pero cuál es el problema pienso yo de la U que al Chico Moya que es para mí un jugadorazo lo meten a lo Marcelo Díaz entre los dos centrales y Spinoza queda bailando ahí en el medio como cuando no marcó al Chico de Unión Española que no hizo el gol lo miró nomás y lo virtualmente lo dejó pasar entonces la U genera 40 metros de espacio donde los equipos rivales se toman el balón las segundas pelotas y la línea de cuatro se mete adentro del área tú que fuiste lateral en línea de cuatro no tiene no tiene que salir más la línea del fondo es que para hablar ahí contigo para hablar ahí prácticamente yo soy el menos indicado porque yo era un irresponsable para jugar de la izquierda ¿cómo? no lo entendí ah era irresponsable porque se iba para arriba yo era sí como 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 me decía Roberto Hernando usted es eficazmente irresponsable pero pero en eso de adelantar la línea ¿no achica un poco el espacio donde el rival te tiene el balón? sí lógicamente lógicamente aparte en la situación que están cualquier detalle pero cualquier detalle a un equipo le juega en contra en esta situación le reitero en esta situación donde uno necesita resultados y necesita sobre todo los tres puntos yo sería de la idea de la antigua una línea de cuatro más dos contenciones bien marcados seis ni un equipo ni un equipo en el mundo te araca con cinco o seis jugadores en función ofensiva en Europa juegan casi todos 4-4-2 ninguno nosotros aquí en Chile a excepción de Jorge Valdivia no hay ningún volante de creación que tenga la calidad de meter pelotas entre líneas no existe normalmente los goles que le hacen a todos los equipos son errores propios y uno lo ve fin de semana fin de semana y eso es lo que está pasando un jugador que no llega a la marca un jugador que sale a destiempo casi todos los goles son errores propios más que virtudes del equipo rival ¿tú encontráis Mauro que la U no aprendió a ganar en este año? ¿perdón? que la U no aprendió a ganar porque hay que saber ganar o sea uno se acostumbra a las dos uno se acostumbra a dos cosas uno se acostumbra a ganar a ganar a ganar a ganar y también se acostumbra a lo otro y no sale nunca ya lamentablemente está nosotros todos los que somos del AU este fin de semana ganamos este fin de semana ganamos este fin de semana ganamos y nos paramos frente al televisor y la U empieza ganando y empieza atropellando y empieza presionando y uno dice bueno este es el partido hacemos el gol y lamentablemente terminamos hasta nosotros mismos nos metemos atrás con el deseo bueno te acordás lo que le pasó a River yo me acuerdo cuando descendió y escuchaba las declaraciones de los jugadores y todo decían no si el próximo partido no si el próximo partido no si el próximo partido puti se fueron a la segunda división esperemos esperemos que no pase así esperemos que que esta situación se revierta la U no merece estar en la posición que está por todo lo que por todo lo que significa ningún caso tiene calidad de jugadores como para poder salir sin ningún inconveniente eso está demostrado la cabeza de cada uno de los jugadores con un partido ganado que sería muy importante para el próximo que sería el clásico entonces esperemos que que se parte ya de inmediato para obtener tres puntos y salir de esa situación que realmente me tocó vivir no en la U pero me tocó vivir en otro equipo es muy tensionante es muy presionante y no me quiero ni imaginar que ser jugador de la U de la actualidad estar metido ahí abajo viendo la tabla porque uno la tabla la ve todos los días y no cambia nunca sí tú ese es el problema ¿qué opinas de la llegada de Golberg y del Superman Vargas como directores deportivos? yo estoy totalmente de acuerdo con eso siempre y cuando las opiniones de ellos sean las opiniones definitivas ¿me explico? sí sí, correcto eso es o sea si ellos toman la decisión final de decir no, el jugador que va a ser este, este, este y la plana mayor deja que los muchachos trabajen y ellos tomen las decisiones deportivas yo creo que a la U va a ir muy bien si ellos dicen los jugadores que realmente quieren y desean y ellos le hacen un seguimiento y vienen a la plana mayor y traen a otro la cosa no va a resultar es lo que le pasa mucho a los gerentes técnicos que le ofrecen jugadores a las directivas y las directivas dicen oye, no hay plata para comprarlo entonces te voy a traer a Perico Pérez en vez de a fulano y mengano sí, pero usted usted tanto como yo incluso más usted conoce perfectamente lo que es Rodrigo y el Sergio sí o sea son tipos de una de una personalidad que si están ahí son son valientes primero tomaron una situación que no estaba cómoda los dos son azules pero por donde usted lo mire sí, hay que ser valientes inteligentes los dos créanme que ellos deben estar sufriendo tanto como los jugadores como están sufriendo cada hincha de la U en la situación que están pero tienen la capacidad ellos tuvieron y han vivido este tipo de situaciones más en la situación buena que en la mala pero son tipos realmente capaces pero ojalá que haciéndole caso a ellos ellos son los que tuvieron Camarín yo soy muy respetuoso con las dirigencias con todo el Camarín el CEPEL eso lo vivieron ellos si a ellos los colocaron es para que ellos tomen las decisiones como la que tomaron ahora con Hernán Hernán lo cuestionaron porque venía otro proyecto pero Hernán era viéndolo desde afuera siempre uno opina desde afuera Hernán era un tipo que descomprimía el Camarín por forma por carácter por personalidad por todo y lo lograron en ese sentido lo lograron ahora lo que hay que lograr son puntos para salir de la situación incómoda que estamos si no es casualidad pues todo el mundo habla todo el mundo habla que Hernán va a ser un tremendo entrenador y eso no cabe ninguna duda entonces esa escuela para mí fue una decisión muy acertada tanto de Rodrigo como de Sergio traer una persona que descomprima el Camarín y Hernán lo hizo rápidamente perfecto clarito me dejó todo claro ¿y en qué estás tú ahora Mavirito? en este momento estoy en mi querida Punta Arena ¿en Punta Arena? ¿y gente? me quedo aquí y me vuelvo a la quinta región ahí donde estamos sí aquí estamos ya o sea que estáis bien aquí estamos bien abrigados oye amigo mío pucha te quitamos harto tiempo ha sido muy gentil queríamos conversar de la U con todos los bemoles que pueda traer y un hombre que estuvo la U que jugó que de lo bueno solo me queda agradecerte estos minutos que nos diste un abrazo muy grande Maurito Aros igual pues abrazo para ustedes y bueno y donde estemos siempre vamos a estar hinchando para que nos vaya bien a la querida U que tanto le queremos ¿bueno? bueno vale gracias amigo ¿qué te pareció? bien clarito el hombre habló de todo en Estados Unidos para el clásico de leyenda estuve con Mauricio va a ser que le entrenaba un equipo que jugó el preliminar entonces entrenó en el primer partido y después jugó y anda bien todavía juega pero si juega más que después de poseyure el mejor lateral que tenemos ya cuénteme qué pasa con esa polera que está usando y quién está postulando a ganarla Miguelito hasta ahora en este momento quién es el que más ha comentado hay varios que están postulando Miguelito buena alta camiseta para el concurso ahí estamos mostrando en pantalla mandé un nombre fulero para ganar no tengo pruebas tampoco dudas de lo que acaba de decir Tito a ver Mauro Aro está clarito dice Miguel Ángel Ortiz José Luis Pabez también comentando con nosotros Max Abronson dice Luis Rojas es buena opción pero todavía lo están blindando desde las inferiores dice Miguel Ángel dice Negro Voce aprende de Mauricio Aros Patricio Riquelme también dice que Ángelo se va a estafar ante Colo Colo también nos comenta por acá Carlos Peña Espinosa dice displicente desordenado Víctor Sangüesa también comentando con nosotros Alonso Salinas Pilar Pilar también comentando con nosotros Patricio Peña Miguel Leiva también por acá aparece Andrés Mesa dice volver a las raíces nos haría muy bien dice por acá también Andrés Mesa Patricio Riquelme y también harta gente que sigue preguntando por la polera y preguntan varios dice si viene con la guata incluida no tiene guata el título hasta allá ese mira y le entra mirenme que guata donde miren parece un parece un parece un guantaco con guantaco me veo una raja bien Tito está bien bien 70 años que gris último saludo antes de de entrada me asustaban todo la gente también se está asustando en este minuto viendo ese tamaño espectáculo Claudio Lizama también comentando con la magia azul Andrés Soto y también por acá un amigo también con nombre árabe dice me quiero ganar la bolera ese es mi sangre la próxima semana cuando vengan a buscar la bolera vamos a estar en una semana clásica si esa semana pero yo sé que le vamos a ganar a Colo Colo perdonen muchachos perdonen muchachos porque por aquí está dale 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 al vos nos estamos bufosos que está hablando Tito estoy hablando de mi archirriol ah si pero bueno pero cuál es la casa futbolera más grande del país red gol si imagínate está Manolo Astorga están los cuchufletas colegas míos del show de goles si hay un programa son cuchufletas son cornetas mejor dicho no que sea más claro te matas una talla para el colega Torres ah para Rodrigo ándame 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 ahí está Carlos Mata mire ahí está Carlos Mata a ver es más lengua es más verso que fútbol ¿qué está hablando? ándate pero está llorando no 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 puedo más escucharlo está Miguelito está Miguelito con su programa Miguelito ya necesita un programa solo ¿cierto? ¿quién? Miguelito así como Julio de los Simpsons Miguelito puede ser Kramer de los Simpsons simplemente Miguelito claro un programa de los Simpsons puede ser tener un tal show Miguelito es un artista alegroso Miguelito ya se me acabó la cuerda bueno no estábamos hablando entonces del partido frente a Palestino que también marca la vuelta de Oswaldo González fundamental que me perdone Echeguerría pero perdió su gran oportunidad su gran oportunidad hizo dos partidos malísimos por lo tanto ahora la experiencia del Rocky que lamentablemente se desgarró y después se le abrió la cicatriz de nuevo esperemos que llegue en plenas condiciones porque yo lo necesito en los cinco partidos seis, siete, ocho, nueve no sé cuántos que no se lesione ni un minuto bueno el pelado del daño deja cagás pero pero la mete el pelado por izquierda creo que ha mejorado mucho su rendimiento si no no se juntó la mini sociedad esa no se juntó la mini sociedad claro no hubo complementación eso no se complementaron no se complementaron bien que es diferente a jugar mal individualmente pero yo le tengo mucho respeto a Ido Basay le tengo mucho respeto es un tipo que lee muy bien los partidos que estudia muy bien el partido antes de por algo ya está con treinta y tantos puntos está en tercer lugar si no me equivoco o en segundo o en tercero palestino por ahí anda tercero cuarto está ah Audacta segundo sí Colo Colo y palestino o sea tú te podías imaginar pero tú cachai lo malo del campeonato Colo Colo viene a los tumbos hace como diez fechas y todavía sigue tercero o cuarto el campeonato es una de donde pero ya espantosa hay un partido bueno de ocho de repente y tampoco es tan bueno si es cosa de agarrar el control remoto cambiarse a TIC y ver un partido argentino de tercera edición son hediondos de malo pero son más entretenidos los partidos que la cresta o sea es es la dinámica es es las ganas yo creo que un buen partido de los que se han visto en el último tiempo fue el clásico universitario fue un partido intenso este fue de buen fútbol no intenso si el 1 al 90 se pegaron bastante también si pero de los pocos si si tú te pones a rescatar partidos intensos bien jugados con alternativas la 1 jugó bien contra unión la 1 jugó bien contra unión no solo el primer tiempo y tampoco espectacular o sea el mejor partido de la U ha sido un católico y con Colo Colo tampoco jugó más la U no o sea eso eso te demuestra que podemos podemos de alguna manera a la U le cuesta mucho ser protagonista cuando tiene que ganarle a un rival de menor jerarquía ahí no sabe la unión es un equipo malísimo o sea dejamos las cosas como son es un equipo malísimo pero si no ganas no ganas es como lo que pasa lo que pasa es que Ronald hizo unos cambios radicales como lo hizo Caputo en nuestro equipo eh puso Arangui de puntero derecho puso tres puntas que se recogen o sea totalmente diferente a Fernando Díaz que jugaba con 18 jugadores atrás o sea usted dice que Ronald Fuerte no quería hacer daño más de lo que ya no hizo no quiere hacer más todavía o sea yo nunca pienso que Ronald pueda querer hacerle daño a la U ahora que el guadón se equivocó se equivocó como se equivocan todos se equivocó Saino Aguada también y vamos a ver ahora porque si uno dice la U tenía tres contrataciones yo en el papel creo que las tres son buenas yo creo que Fernández yo creo que si la U al final termina descendiendo hay mucha gente que tiene que asumir su responsabilidad y tomar sus cositas y no volver más así nomás te digo o sea no puede ser que este descalabro que ocurrió este año pase colado pero yo te hago una pregunta al tiro ¿cuánta responsabilidad pueden tener Vargas y Goldberg como para irse y no hacer el plan que quieren hacer? no, es que yo no estoy no estoy no estoy responsabilizando a Goldberg y a Vargas yo te hago la pregunta ellos llegaron cuando las las medidas erradas ya estaban tomadas sí, correcto ya y yo te voy a ser súper sincero yo creo que Carlos Heller el gran error de Carlos Heller es que todas sus decisiones las tomó bajo el barómetro de lo que quería el hincha el hincha quería un técnico ahí fue el técnico el hincha quería comprar gastar plata de jugadores caros ahí fue y compró los jugadores caros echó a un técnico por perder dos partidos seguidos echó a ese técnico después echó a otro echó a ese otro entonces fueron puras decisiones en caliente sin ver lo que venía después a ver yo siempre critiqué a Kubelka porque no me gustaba su actitud frente al club él manifestaba o daba la sensación de que no quería estar en la voz pero él demostró está en Jules y mira lo que está haciendo entonces al final no era un problema de calidad técnica de él entonces me gustaría algún día que Kubelka dijera ¿por qué no pudo trabajar tranquilo? ¿por qué no pudo jugar no pudo estar bien? ¿por qué no pudo estar cómodo? si se entiende que él llegó a un equipo que ya estaba armado y lo hizo pelear el torneo ¿por qué cuando él tuvo todo para armar su equipo no lo armó? no lo armó o lo armó de la forma que lo armó según él la culpa fue de Sabino todos se tiran la pelota si tú le preguntas Sabino le va a tirar la pelota al directorio y el directorio va a decir que fue Sabino y Sabino va a decir que fue Kubelka Kubelka va a decir que fue todos se tiran la pelota pero digamos seamos claros hay grandes responsables que están pasando súper piolas porque el momento de la U requiere que el equipo gane y salve la categoría ¿cierto? pero si empezamos a ir al fino se cometieron demasiados errores este año en la conformación del papel ¿cuatro años dejando la caga? mira nosotros ¿cuántas veces peleamos en la magia azul radio por el chico aranciga ¿cierto? que costó 800 mil dólares el 50% de su pase te lo vengo diciendo hace dos años ¿cómo se gastó 800 mil dólares en el 50% de un jugador que no había marcado nunca un gol profesional ¿cierto? Mena Eugenio Mena el lateral le costó 800 mil dólares a Racing entonces son locuras son locuras ¿cuánto pagaron por Martínez? pero un millón de dólares un millón de cientos pero por eso te digo son locuras a ver Torres por ejemplo millón y medio a ver el 90% de los hinchas se puso contento cuando vino Torres por la campaña que hizo en Guachipato ¿cierto? pero se supone que las cabezas frías en los clubes no funcionan con el corazón funcionan con la cabeza toman las decisiones entonces ¿cómo va a ser que tres días antes de que la U juegue en la Comunidad se calentaron y compraban la torre? es que no sé yo como porque cuando la U pide precios por un jugador se lo doblan o se lo triplican el mismo pájaro Riquelme Bolivia es un fútbol menor pero ojo ojo hizo 42 goles en un año y medio o sea no estoy hablando de Audax ni de Palestino estoy hablando en Bolivia en el Bolívar hizo 42 goles en un año y medio pero Tito lo que pasa es que Nau no estaba en un momento para probar jugadores son jugadores que te pueden resultar o no pero no estaban a ver había jugado un equipo chico en Chile y había jugado en el Bolívar en Bolivia ¿cierto? jugaba en el Bolívar ¿o no? sí no te aseguraba mucho que venía a dar goles diferente por ejemplo si me decías viene ¿cómo se llama ese argentino que juega en Católica? no, no el que juega el argentino que juega en Católica el 2013 2014 que después se fue a México Sosa si tú me dices viene Sosa ya tiene tú ya tienes una idea de que el tipo desequilibraba en un equipo importante entonces no le iba a pesar mucho la camiseta estoy hablando de ejemplo hacia al azar yo te pongo otro no al azar es que Tito si tú si tú te jugabas el todo por el todo en 16 fechas tenías que traer tres jugadores caladísimos ya pero dime una cosa el Pato Rubio no era calado para la U que nos dio un título en las últimas 6 fechas pero pregúntale al directorio ¿por qué no lo trajo? se equivocaron pero de medio a medio estaba votado estaba votado de Everton votado y se lo llegó la U de Conce ¿qué dice la gente Miguelito antes de irnos a la pausa? por acá la gente dice Andrés Mesa dice los dirigentes pensaron como empresarios vieron que con esos nombres iban a ganar dinero sacrificando el desarrollo deportivo Alonso Salinas dice ya postito deje de defender a Riquelme si es muy malo yo no he dicho perdona Miguelito yo no he dicho que que no sea malo digo que todos los que tenemos arriba son todos de Dondo siga nomás Sebastián Gara te dice vamos la U el sábado que ganar sí o sí también hay un muchacho un fan destacado por acá que se llama me gustan los pixies dice con este equipo se puede ganar a Colo Colo y después no hacer nada el resto de campeonato por ejemplo a Católica se debió ganar y pensamos que mejoraron pero no fue así prefiero no descender que no ganar a Colo Colo y que después a Rubén dice los jugadores también está comentando por acá Víctor Sangüesa José Luis Pabez que dice que Pato Rubio es más que Riquelme Víctor Sangüesa dice Riquelme si lo trajo el polaco y Superman no saben nada porque dice son igual a todo y por supuesto a todo lo que están comentando y por acá había un tal José Tomás Pinto Pincheira que estaba pidiendo saludos de 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 Tito dice quiero un saludo de Tito un tal José Tomás Pinto Pincheira pero Pinto Pincheira un saludo ¿a dónde andáis metido weón que no apareciste por la radio yo te quiero pero te tengo que tirar la oreja públicamente lo espero el día miércoles oye la voz le salió como el general si siempre me sale como el general le salió así o no me lo salió estás esperando ¿a dónde está de Pincheira? no pero mira esa voz en la magia no se mueve igualita en la magia no se mueve ni un papel señor no se me cagó el general dijo eso soltó el dólar y quebré que general ni que ocho cuartos el muelo 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 ya de grito no cuidado ya nos vamos o no nos vamos a la pausa a la pausa nos manda la pausa por tu vamos a la pausa ahora sí a la vuelta más magia azul gracias a la Che la lampada y las teleseries brasileñas somos expertiños en portuñol y ahora ya nos sirve más que nunca porque Jeffsman llegó a Brasil prepara el portuñol y vuela a Brasil con precios ultra bajiños al destino más lindo do mundo llena aviones nueve siños disfruta playas tuchipol palmeriñas samba y un gol ceatiño perfecto compra ahora en Jeffsman punto com eres fanático de la U y quieres asegurar tu entrada a todos los partidos abónate entonces al sentimiento más lindo del mundo y materializa tu compromiso con la U además aprovecha los beneficios y descuentos exclusivos para abonados del club ingresa a udchile.cl slash abonados y entérate de todas las novedades del sistema de abonos aguante la U si alguna vez posteaste hoy ganamos dos cero porque los últimos han ganado dos cero los dos en el primer tiempo es momento de apostar por tu conocimiento apuesta hoy en experto partido único apuestas en vivo durante los noventa minutos y en experto campeón juega en experto punto cl experto mobile en tu samsung smart tv y en agencia polla polla experto juegue que este dieciocho de septiembre se junte toda la gente amigos mascotas y parientes a gritar casa royal suena fuerte parlante activo barretón diez pulgadas cuarenta watt recargable y luces led treinta y nueve mil nueve noventa y como no hay primera sin segunda combo audio hyundai dos parlantes de diez pulgadas mixer atriles y micrófono ciento veintinueve mil nueve noventa este dieciocho de septiembre casa royal amplifica la fiesta más grande de chile encuentra estas ofertas y mucho más en casa royal y casa royal punto cl cuando eliges un camión hyundai eliges tener el menor costo operacional rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea mighty hd sesenta y cinco y hd setenta y ocho ahora con mayor capacidad de carga potencia y rendimiento únicos con mantenciones cada cuarenta mil kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado cinco años sin límite de kilometraje hyundai la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de chile hyundai camiones y buses marca de calidad mundial una empresa indumotora diviértete aprendiendo en las escuelas oficiales de fútbol de universidad de chile efu si tienes entre cuatro y seis años y seis años esta es tu oportunidad no dudes en acercarte nuestras escuelas cuentan con un staff de entrenadores preparadores físicos y asistencia médica en cancha nuestras sedes son nuestras sedes son macul macul maipú peñarol en el rosal sede femenina y nueva sede kilicura en el complejo el avestruz además con el pago de la matrícula podrá recibir tu equipo de entrenamiento y además de participar de desfiles escuelas y de pruebas selectivas de fútbol joven para nuestros jugadores destacados diviértete aprendiendo con efu y participa en giras nacionales e internacionales junto a nosotros inscríbete puedes hacerlo en nuestra página www.efu.cl o en los teléfonos más cincuenta y seis nueve noventa y ocho once sesenta y dos cuarenta y seis y cero nueve quinientos treinta y cinco cuarenta sesenta te esperamos gracias a la che la lampada y las teleseries brasileñas somos expertiños en portuñol y ahorita no sirve más que nunca porque Jetsman llegó a Brasil prepara el portuñol y vuela a Brasil con precios ultra bajiños al destino más lindo do mundo llena aviones nueve siños disfruta playas, chuchipol, palmeriñas, samba y un bronceadinho perfecto compra ahora en Jetsman.com son las seis de la tarde y cuatro minutos gracias a la che, la lampada y las teleseries brasileñas somos expertiños en portuñol y ahorita no sirve más que nunca porque Jetsman llegó a Brasil prepara el portuñol y vuela a Brasil con precios ultra bajiños al destino más lindo do mundo llena aviones nueve siños disfruta playas, chuchipol, palmeriñas, samba y un bronceadinho perfecto compra ahora en Jetsman.com ya estamos de vuelta en La Magia Azul TV para el último bloque estamos acá con Tito y Tito muestra la polera que estamos regalando va a ser a uno de los comentaristas esta tarde en nuestro fanpage ahí Miguelito muestra la polera de nuevo estoy tratando de llamar a Smola no sé si te van a entrar si no la van a poner pues la estoy mostrándonos acá está Adidas de la línea tango ve aquí está la polera acá hay un candidato que se la está jugando para ganar la polera y dice que si se la gana dice se raja con un cordero en lolol e invito a la magia siempre y cuando Don Tito se ponga con la polera ¿quién? Andrés Mesa así se la juega para ganarse la polera que está regalando la magia azul en este capítulo un cordero en lolol mientras Tito ahí está conversando por teléfono siempre y cuando Don Tito se ponga con la polera así que ahí está concursando el amigo Cristian Contrera dice que también está participando por la polera Jeremy Ulloa dice que está de cumpleaños el jueves así que también está participando Juan Alvarado dice mantengamos la categoría después hacer balance y ver contrataciones de esta salimos todos aguante a la URI dice nuestro amigo Lobis Olivares saludos amigos Miguel Ángel también y ahí están todos comentando también en esta transmisión de la magia azul Cristófero Antunes Tito está conversando como que si estuviéramos haciendo qué cosa aquí pero ahí va a traer información seguramente importante para lo que va a ser el fin de semana ante palestinos escuchemos la conversación si, si ya, ya, ya está ahí no va ya, ya, ya ahora cacho ya, ya, no Tito pero oye Tito ya ya sigamos entonces sigamos sigamos con los comentarios sigamos con los comentarios si no se nos va a pesar si es por ofertar dice regáleme una de la U y me rajó en chimbalongo con empanadas de pino y un costillar a la parrilla se la juega el usuario me gustan los pixies también también pula Pablito me son oye cállate no soy más saco que ¿qué? ya po ¿qué onda? no digo ni una hueá ya no, no voy a hablar ahora pero me prometió para el próximo martes estar en Red Gold con nosotros buenísimo prometió me dijo me hice viejo a mí será porque estoy viejo no, bueno no oye ya tenemos listo no es el equipo que dijiste tú ya chistito ah no puedo golpear la mesa bueno eh elijamos al ganador nos vamos pues si 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 va a llegar temprano a la casa no porque teníamos una sorpresa lamentablemente se cayó mi señora me está esperando porque hoy día me toca puede quedar para la otra semana así que ya convérselo convérselo con la jefa no, ¿quién va a dejar? no, usted elija el ganador ya, usted a ver, por acá tengo Miguelito va a elegir el ganador voy a elegir a ver, vamos a ver algún candidato por acá si es por ofertar dice le estoy presentando ofertas solamente para que también ayuden a elegir el un muchacho que dice me gustan los pixies dice que se quiere se raja si le regalan la bolera se raja con empanadas de pino en chimbarongo y un costillar a la parrilla había otro que se le había jugado por un asado de cordero ese que es rico ese se lo están jugando tiene más grasa que acá le acá le están le están encarando a un a un muchacho así que voy a vamos a ver por acá a ver quién puede ser el el afortunado voy a morar un minuto en hacer así que un minuto haga un sorteo transparente tírenlo así como se hace así y el primero a ver vamos veamos es que fueron muchísimos que este Tomás Pinto Pinchero sigue hablando quién puede ser el ganador un cuarento en chilo ese la está jugando otro parece que va a tener que hacer así los concursos muchachos a partir de ahora una oferta la oferta más atractiva como chiste está bien pero no se puede elegir a alguien porque te ofrecen un asado no es algo serio no es algo justo también para la gente si está bien seamos serios estamos viendo la polera y tenemos ganas de comer cordero pero no seamos serios yo también o el costillar chimbarongo seamos serios donde yo la pongo chus hijo ya tengo acá un un merecedor de de previo saludos ahí a Diego Ejeria representante de la comunidad gay acá en Chile nos viene a visitar hoy día suerte a ¿dónde está? Diego ahí está es como un niño que representante de la comunidad hay que hay que respetar por supuesto o sea amigo del pelado Jiménez si de Gera 77 ¿por qué se ríe mi querido? ¿por qué se ríe? no entiendo no porque vos me decís sanguchito mal te mira las weas que decís pero si yo respeto la tendencia del amigo no yo también nos vino a ver nos vino a ver más encima ya a ver ¿quién ganó? ya lo vamos a lo vamos a tener acá a ver Jeremy Ulloa González Jeremy como Ron Jeremy Jeremy Ulloa González sí se lleva la camiseta ahí de Adidas talla S ahí muestra el aduntino no pero grande S grande S grande mira un S engañado pero gentileza de Adidas así que la producción de La Magia Azul se va a contactar con él para que pueda entregar la polera la próxima semana acá en los estudios de Red Golo como resulte conveniente lo único que quiero es que gane el abulsado ya nos vamos ah no si a vos te gusta palestino turco me gusta como segundo equipo pero tenemos que ganarle a palestino hueón está en el baño está en el baño bueno se viene a sacar como estoy 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 es que estoy que me cago un niño tengo susto golpeé la mesa ya ya nos vamos ya los últimos saluditos Miguelito y nos vamos a ver a ver ahí sí ahí sí se la había pagado mi cofer vamos ya chau amigos muchas gracias por la sintonía de hoy día nos vemos el próximo martes en lo que va a ser el comentario del encuentro entre los palestinos y lo que va a ser la semana previa al superclásico chao Tito chao hermano que estés bien chao camaradas Hyundai camiones y buses una empresa hindu motora con polla experto juegue EFU la escuela oficial de fútbol de la U casa royal expertos en soluciones y club de fútbol universidad de chile presentaron en red gol punto cl la magia azul el único y verdadero programa de la U producción general de patricia aguilar de la U 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 Gracias.